No nos vamos contentos con la derrota, de hecho que no. Y nada está dicho, es una final, quedan 90 minutos y vamos a pelearlas. Primero nosotros no reclamamos los cobros arbitrales, somos muy respetuosos con ellos. No le vamos a echar la culpa a una falta que pensábamos de repente y que terminó en gol. Y por eso perdimos el partido. Nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo, como siempre, en todas las provincias. Esta es una final, son 180 minutos, como lo repito, de final. Nos queda en Lima. Una desconcentración nuestra, acabó en un gol de ellos, pero sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Es un gran rival, de local se hace muy fuerte, tiene muy buenos jugadores. Pero bueno, como te repito, la final no está cerrada, queda de local y vamos a ir con todo en busca del triunfo. Y licenciado 2-0 para quedarnos con el título. No lo cerremos por ni un lado. Sabemos que va a ser difícil también, porque sabemos a quién nos enfrentamos. Pero el equipo está tranquilo, el equipo está con la cabeza en alto, con muchas ganas. Ahora de local, con el apoyo de nuestra gente, va a ser distinto. Y eso no quiere decir que nos vayamos contentos. Nos vamos fastidiosos, fastidiados por la derrota. Pero sabiendo y siendo conscientes de que nos queda una final en Lima. Venimos a trabajar los partidos como lo hemos trabajado en las dos últimas alturas. Y era el mismo plan, era la misma idea. Estaba bien controlado el partido y de algún descuido, de alguna desconcentración, vino el gol de ellos. Pero bueno, nada está cerrado, son finales. Las finales son durísimas, el equipo está bien desgastado. Pero bueno, en Lima, creo que con nuestra gente y con todo lo que viene ocurriendo, creo que vamos a salir con todo a buscar el partido en Lima. Así que nada está dicho, nada está cerrado. Pero bueno, nos vamos con un amargor por el 1-0. No, no creo que haya habido un exceso de paciencia. Lo que sí te puedo asegurar es que hay un exceso de cantidad de minutos jugados. Este es el partido 53 de Melgar. Y no sé cuánto jugó Alianza, 42 creo que lleva. Bueno, nosotros jugamos 53. Entonces, es lógico, venimos de jugar una semifinal, dos partidos muy exigentes. Y sabíamos nosotros que lo físico, más allá de que estamos acostumbrados a jugar en la altura y con este calor, también nos iba a hacer mecha a nosotros. Se hizo un buen partido, es una final. Las finales, por lo general, suelen ser muy apretadas, muy disputadas. Y se gana por pequeños detalles o algún pequeño error. Así que bueno, nosotros hoy hicimos lo que teníamos que hacer. Ganamos el partido y ahora tendremos que descansar. Y el sábado, bueno, poder revalidar lo que hicimos hoy. Veremos qué proponen ellos. Nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer. Es lo mismo que hemos hecho con Cristal hace tres días. Con esa personalidad, con ese deseo de ir a ganar a Lima. De ir a ganar a Lima. Lógicamente dependerá de cuánto ellos querrán exponerse o no. Es una final y hay que vaciarse, hay que dejar todo lo que tenemos. Más allá de la cantidad de partidos que tenemos, sabemos que hoy hicimos un esfuerzo grande. Que habíamos jugado hace tres días, pero el equipo reaccionó bien. Más allá de la paciencia al primer tiempo, creo que se crearon tres situaciones claras donde no pudimos concretarla. Y por ahí en el segundo tiempo sí fuimos un poco más directos y se pudo conseguir el gol. Pero bueno, hay que jugarlo con una final como tal y vamos a ir allá a Lima a hacer lo mismo que venimos haciendo. No tengo nada que decir del arbitraje, pero todo creo que estuvo bien. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte en casa. Independientemente del rival, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Había una final y estando en la mesa, tener la responsabilidad de en casa mostrar el respeto que siempre me ha mostrado. ¿Tú cómo te sentiste en la cancha, Hernán? ¿Tú cómo te sentiste en la cancha? Bien, 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 tranquilo. Gracias a Dios terminé un poco dolorido, pero nada de otro modo. ¿Hay un mensaje para el hincha, para que vaya a Marcute y esté presente ahí para darle vuelta? Lo esperamos el sábado como siempre y esperemos dar una alegría, que es lo que ellos y nosotros merecemos. Creo que la llave está abierta, ¿no? O sea, yo creo que nosotros hay que hacer nuestro trabajo en nuestra casa. Hay que estar, ahora toca recuperarnos, llegar, a descansar, a comer bien, al otro día de entrenar y pensar en la vuelta. No voy a hablar de los árbitros. No queda nada, está hecho y ya está, punto. Nosotros vamos a pensar en darle vuelta a esto de local. Alianza ha venido atrás todo el año y eso es lo que estamos haciendo. Venimos de atrás con un gol en contra y no, queda que jugar en casa. No pensábamos perder. Discúlpame, si tú me hablas de perder, yo creo que yo no pierdo, no me gusta perder ni cuando juego con mi hijito Play. Entonces no está en mi cabeza perder. Sabíamos que iba a ser un gran rival, es un gran rival, sabía que iba a ser un partido difícil y nada, se dio así el resultado. Y es lo que queda, nosotros ya estamos mentalizados en sábado. ¿Cómo te ves en el pitazo final del sábado? Dios quiera campeón. Y durísimo, se van a venir con todo porque, bueno, juegan en su cancha, con su gente, con todo. Así que, bueno, pero estamos preparados. Este año hemos jugado muchos partidos así y estamos con toda la ilusión. ¿Pudiste salir expulsado porque ya tenías amarilla y una falta, creo que un rodillazo en contra de un rival que era amarilla? No, fue un choque, no fue ni un codazo, ni una patada, salté y sin querer lo choqué. Obviamente que por la acumulación sí seguía haciendo falta, capaz que podía haber sacado otra amarilla. Pero bueno, el técnico vio para que salga. Y bueno, nada, yo creo que acá hay que hablar de partidos, una patada más, una patada menos en el final. Ale, ¿qué te dejó esta victoria? Pegaron primero en la primera final. La verdad, contentos, contentos por lo mostrado por los compañeros, por la victoria acá, por el arco en cero. Pero lo vemos como el primer tiempo, el primer tiempo lo ganamos, ahora vamos a ir a Lima, va a estar duro. Bueno, ¿sientes que se cerró bien Alianza y ustedes rompieron en una jugada de eso? La verdad, generamos, creo que en el primer tiempo tuvimos unas cuantas. Y bueno, en el segundo tiempo llegó, creo que el equipo lo manejó bien, sin desesperarse. La posesión, por momentos estábamos en tres cuartos de cancha metidos los centrales. O sea, creo que el equipo se comportó bien y bueno, por eso la victoria. Sí, sí, va a ser difícil, las finales son complicadas. Pero sí, vamos a ir a ganarlo. Siempre ganar es importante, obtener una ventaja es importante. Pero al partido de Lima vamos a ir pensando de hacer un partido igual a igual, no a resguardarnos porque si es así la podemos pasar mal. En el gol de Melgar, ¿hubo falta contra Concha, una falta tuya o fue limpia? Yo en el momento la verdad que no me pareció falta. Quizá en cámara se puede llegar a apreciar o ver otra cosa. En la cancha no me pareció que le haya pegado, sino que como que envuelvo la pelota. Pero bueno, lo que se pueda ver después, no sé, tendría que verlo con detenimiento, pero no me pareció. La verdad que lo que uno piensa, lo que uno sueña es dando la vuelta, ¿no? Pero para eso hay que luchar, hay que batallar y sabemos que no va a ser para nada fácil. ¿Cuál fue la jugada del gol? Ah, yo lo molesté nada más. Pero bueno, por suerte se pudo ver. Pero ayudó bastante, ¿no? Sí, sí, obviamente porque hoy tuvimos situaciones, no las pudimos concretar y por suerte en el segundo tiempo pudimos conseguir el gol. ¿Cuál fue tu lectura de la jugada en el gol? No, no, Bernie desbordó y... ¿Cómo imaginas el partido el sábado? Durísimo, durísimo. ¿Más duro que el de hoy? Sí, sí, sí. Creo que va a ser un partido difícil. Sabemos que era un partido de 180 minutos, ya pasaron 90 y ahora nos queda una final ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!